¡Bien! A ver cómo está nadie muestra el medio. Parece que por este lado gritan mucho más fuerte. Muy bien, desde el día de hoy vamos a realizar un viaje muy entretenido por la corriente del fútbol. Esta es una corriente de aguas frías que proviene desde la Antártida y baña toda nuestra costa. Eddy es un lobo fino o lobo de dos pelos. Recibe este nombre debido a la doble capa de pelo que le crece en su piel. Una corta y otra un poco más larga, como nos muestra con su peinada en las botas. Esto le permite resistir las heladas aguas de donde él habita sin necesidad de acumular tanta grasa en su cuerpo. Además, Eddy es un lobito muy limpio y educado. Él lava su carita y limpia sus bigotes todos los días. Pero esta vez lo hace para recibir los primeros y fuertes. ¡Vamos, Eddy! ¡Los fuertes aplausos del punto! ¡Vamos, Eddy! ¡El muelle de la Eddy! ¡Ay, sí! Muy bien, vamos, queremos ver toda esa agilidad en el agua. ¡Vamos, Eddy! Ahora sí. Muy bien. ¡Sí, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Eddy! Muy bien, ahora sí. ¡Para! ¡Y... ¡Cento! ¡Muy bien, amigo! Y le damos un fuerte aplauso, por supuesto. Yo les voy a contar que Eddy aún es un lobito juvenil. Él tiene recién 4 añitos y está pesando unos 40 kilos. Cuando este jovencito crezca y sea un adulto, va a llegar a pesar 200 kilos. Y va a medir 2 metros, va a ser bien grande en realidad. Y a veces a nuestro amigo le da un poquito de vergüenza. Pero, no, 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 Eddy, que no se dé vergüenza. Porque yo le voy a contar al público que es esta especie de lobo marino. Tiene el sentido de la neta muy desarrollado. Fíjense en los ojos de Eddy, son bastante grandes. Lo que le permite tener una excelente visibilidad, tanto dentro como fuera del agua. Ellos son muy buenos nadadores y unos excelentes buceadores. Nadando alcanzan velocidades de 25 a 30 kilómetros por hora. Y se sumergen en profundidades de 100 metros bajo el mar. Sin ningún problema. Ahí viene la su tercera línea. Y fuerte los aplausos para Eddy. Fuerte los aplausos para la gente. Y la gente de Carolina, su interior. Pero su mayor población se encuentra en las Islas Pantilas y el océano. Perfecto, Rodrigo. Hemos aprendido bastante con los pingüinos. Pero ahora yo quiero saber quién de todos los niños del pool alimentarlos. ¿Quién alimenta pingüinos? El que grite con ganas. ¿Cuál es su nombre? Sebastián. ¿Y tú estás dispuesto a todo? ¿Sí? Muy bien. Aplausos para Sebastián. Aplausos para Sebastián. Muy bien. Aplausos para Sebastián. ¿Ah, sí? ¿Qué? El que ha sido seleccionado al ser el primer niño en ser tragado por dos pingüinos. ¿Se van a comer? Sí. Díganle, chavo, a la familia, al público. Les pídase. Gracias por... ¿Cómo que no se van a pedir? ¿No? Oye, pero se puede salvar. Hay una forma. Depende de cómo se porta. Depende de cómo te porta. ¿Cómo te porta? ¿Quién? ¿Seguro? Sí. ¿Dónde está la familia de Sebastián? ¿Cómo se porta? Bien. 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 ¿Y entonces? Entonces se salva. Se salva. Mientras tú conoces más de cerca a los pingüinos, yo les voy a contar cómo llegaron Chiqui, Willy y Rojo hasta acá. Tranquilo, tranquilo. Lamentablemente... ¡Pero, no, espía! ¡Pero, espía! Sin miedo. Lamentablemente ellos dos los encontramos en una playa muy belestado y los trajimos hasta acá. Donde han sido cuidados y rehabilitados hasta el momento en que van a ser liberados a sonriente natural. ¿Qué comen los pingüinos? ¡Pegüinos! Pescado. ¿Cómo qué pescado, Rodrigo? Como anchoas, anchovetas, sardinas, pejerrey. Y en el día de hoy vamos a ver qué hay en la cajita feliz de los pingüinos. ¡Oh, bien! Tenemos un rico y jugoso... ¡Campelín! ¡Campelín! ¡Ay, este es un rico muy importante! Hay que empaparlo de la alimentación. ¡Campelín! ¡Campelín! ¡No! ¡Campelín! Los pingüinos no te van a comer toda la mano, ¿sí? Vamos a ver. ¡Campelín! ¡Bien! 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 Pero ahora viene la mejor parte. Sí, le traigo un desafío para nuestro amigo Valentín. ¿A quién? Sí, ese es el desafío... ¡Buen Marino! Voyle tu mano, Valentín. ¿Cómo estás? ¡Uh! Está rica. Ahora vamos al frente ayer y ella se le da a su casa. No, mira, tiene tu mano así. Ahora bajale y colócalo en tu pantalón, ¿sí? En tu pantalón. ¡Y víctese! ¡Muy bien! ¡Qué buen día que no es contigo! A ver... ¿Ya estamos listos? Por ahí va... ¡Y oso! ¡No hay un guante! ¡Vamos, chile, muy lindo! Nada más que seguir con el espectáculo. ¿Alguien quiere venir a traerse a la Aya? ¡No! ¡Muy bien! Ahora sí vamos a despedir con un fuerte aplauso a Chilliwiki. A Rosina Rodríguez, que nos ha enseñado bastante. ¡Vaya! 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 Antes de comenzar, a ellos les encanta recibir un fuerte aplauso del público! ¡Vaya! Pero también sabemos que son ángeles en el agua, ¿cierto? ¡Ellos! ¡No! 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 Lo que pasa es que Kevin está invitando a su entrenadora y le damos un fuerte aplauso! ¡Así que ella va a tomar posición, se va a concentrar! ¡Qué Kevin! Y nos muestra toda su agilidad en el agua, con este revento... ¡Salud de concursión! ¡Y es verdad! ¡Pincen ángeles en el agua! ¡Aplausos para Maya! ¡Bravo! En el agua, aquí en el suelo son bastante torpes en realidad. Me... ¿Cómo que es mentira? No es mentira, yo no le voy a mentir al público. La verdad es que los lobos marinos... ¡Bravo! 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 ¡Muy fuerte los aplausos! ¡Qué fantásticos palabras! Maya nos muestra cómo se desplaza una foca. Foca para acá. ¡Muy bien! La foca simplemente se arrastra en el suelo. ¡Gracias, Maya! Y no por acá. Bueno, para que esto se acabe de verdad. Vuelve roto en el escenario, pero no viene solo. Viene acompañado de Hugo. ¡Una foca de verdad! ¡Aplausos para Hugo! ¡Bravo! Con ellos van a quedar mucho más claras estas diferencias. Y vamos a observar que efectivamente, Hugo se arrastra en el suelo, a diferencia de María Izquierda y que caminan sobre sus cuatro aletas. Vamos a notar que no tienen orejas. Recuerden que solamente tienen un conducto auditivo que casi no se ve. Oca puede. Estas uñas las utiliza para defenderse. A pesar de tener esa gran capa de grasa que los protege del frío. Sí, son muy ágiles en el agua. Y por supuesto, los vamos a despedir con un fuerte aplauso. Para Hugo y para los. ¡Los buenos ganadores! ¡Chao, un buené! ¡Chao, un buené! ¡Chao, un buené! ¡Ahí vamos con las palmas bien fuertes! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Vamos a ver que los nobles! ¡Y muy bien! ¡Bravo! ¡Una vez que los nobles! ¡Palmas para Felipe! ¡Palmas! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡He, he, 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 he! ¡Eres un experto con la pelota! ¡Ay, bien! ¡Chao, muy malido! ¡Aplausos! 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 ¡No logró! ¡Muy bien, Kevin! Y dice... ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ocho tiros de muertes! ¡Aplausos para la playa! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cuatro! ¡Seis, cinco, ganadores o tardes! ¡Seis, siete, ocho! ¡No, ahora gritan! ¡Eso no se va en el bosque de trampas! ¡No! ¡Ganadores o tardes! ¡Cherry! ¡Eso es tan grande! ¡Muy bien! ¡El Pedro! ¡El Pedro! ¡El Pedro! ¡El Pedro! Denme un segundo porque Caro dice que no se puede por... ¡Tiene un mojo en su nariz! ¡No! ¡Qué asqueroso! Pero mirá, con este manito tú vas a limpiar la nariz a María el jefe de todo el público. Así que adelante. Ella limpia su nariz. Y dice... ¡Besos! ¡Beso! 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 ¡Tiene la letra sucia! Ahora sí... ¡Beso! Dale, dale... ¡Ahora sí! ¡Bien fuerte! ¡Beso! ¡Beso! No sé, ah, sé, pido aplausos para ella. Y... ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Vemos a todos los próximos! ¿Qué dice el público? ¿No? ¿No te lo digo? ¡Oh! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Aplausos para todos! Conquistarla y es una locura de amor. Se arrancó hasta Argentina. Y hoy nos muestra lo que aprendió allá con este romántico. ¡Tango! ¡Muy bien! ¡Cuántos aplausos para Kevin y esta tremenda locura de amor! Y aquí una canción... ¡Muy bien! Y aquí una canción. ¡Terminado,uvuzo! ¡Me herme! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Esperamos el divertido y el aprendido! ¡Sobres! ¡Fues en vos! ¡Es que en cada vez de las puestas de Chile! ¡Más fuerte los aplausos para los amigos! ¡Sobres! 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 ¡Sobres!